todos los sermones incluso cuando tú dudas un sermón sobre cómo ser un marido cómo ser una mujer tienes que llevarlo a jesucristo porque el fundamento principal de ser un buen marido una buena mujer un buen cristiano un buen padre un buen trabajador no está en dame los cuatro días consejos sino en estar en cristo porque los consejos sin el fundamento al final es arena movediza te vas a hundir en ellos pero él es la roca sobre la cual podemos mantenernos firmes y edificar en nuestra vida esos consejos entonces el primer punto que yo quiero llevar es el mensaje llevarlo completamente a cristo aunque vamos a hablar de abraham y mi intención es que ustedes vean que cristo está desde hagamos al hombre ahí ya estaba y que todo está ahí y que antes de la creación él ya estaba y que todo depende de cristo y en segundo lugar yo pretenderé que ustedes se vayan de aquí con una esperanza porque el evangelio no es un mensaje sólo que nos llama pecadores sino que después de arrepentirnos de nuestros pecados trae una esperanza y yo quiero que salgamos de aquí todos con una esperanza los tiempos son difíciles los momentos que vivimos en nuestras vidas a veces son duros y lo que nos mantiene levantándonos y mirando hacia adelante con una sonrisa en la cara y brillo en los ojos es que tenemos una esperanza mucho mayor que cualquier cosa que podamos pasar en esta tierra pastor me quedé huérfano pero tengo una esperanza pastor perdí el trabajo pero tengo una esperanza mucho mayor una esperanza eterna yo espero que hoy al finalizar el sermón quites los ojos de la tierra y los pongas en la eternidad porque tú no has nacido para ser alguien que vive 80 años tú eres algo eterno has nacido para una eternidad y vas a vivir de otra manera cuando mires la eternidad así que vamos a romanos el capítulo 4 y vamos a leer los versículos 13 al 17 ya llevamos unos 16 17 sermones en romanos se están edificando con ellos hay gente que se ha enganchado a esta serie en las redes sociales estoy muy contento nuestro vídeo sobre las mujeres ya pasó de 10 mil ya ha llegado 11 mil yo no sé qué está pasando con ese vídeo pero estoy muy feliz de ver cómo los vídeos de los sermones de la iglesia los estudios de la iglesia se reproducen cada vez más en las redes sociales y cómo dios está usando esos medios para alcanzar vidas pero yo sé que hoy dios tiene un gran propósito en este mensaje que nos toca romanos capítulo 4 y versículo 13 al 17 y a partir de ahora voy a hacer algo los lunes les voy a mandar el texto que predicar el domingo y ustedes no sé no no crean que van a pensar y entonces no me servirá de nada ir si te servirá seguramente te lo voy a mandar lo vas a leer y te llevará sorpresas sorpresas el domingo pero así lo vas a ir meditando en tu casa vas a ir preparando tu corazón para todo lo que dios te va a decir el domingo porque este texto seguramente romanos es un libro que casi todos nosotros ya hemos leído y este texto seguramente ya es pasado por encima pero probablemente como el pastor marcos dijo seguramente lo has leído pero no lo has analizado que es lo que vamos a hacer porque la promesa a abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley sino por medio de la justicia de la fe porque si los que son de la ley son herederos van a resulta la fe y anulada la promesa porque la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión por eso es por fe para que esté de acuerdo con la gracia a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad no sólo a los que son de la ley sino también a los que son de la fe de abraham el cual es padre de todos nosotros como como está escrito te echo padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó es decir dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existiera el primer versículo que vamos a meditar hoy el apóstol pablo siguiendo con el discurso que está haciendo a los judíos donde ha tomado como referente a abraham el padre de la fe de los judíos pablo empieza a decir la promesa abraham y a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley sino por medio de la justicia de la fe lo primero que pablo está diciéndole a los judíos es que esa promesa que dios hizo abraham en génesis no tiene que ver con la obediencia de abraham no tiene que ver con la ley de dios dada luego a moisés no tiene que ver con la ley sino con la fe de abraham abraham recibió esa promesa por la fe no por la ley abraham creyó la promesa abraham salió de su casa por fe abraham abandonó su vida por fe abraham comenzó esa trayectoria por fe no por la ley no por obedecer un mandamiento sino porque creyó a dios nosotros no vivimos por ley vivimos por fe vivimos porque le creemos a dios vivimos porque creemos que cada palabra que está escrita en el santo libro es inspirada por dios es dios mismo hablando creemos que esa palabra no tiene errores creemos que esa palabra no falla creemos que esa palabra es perfecta incluso cuando llegamos a momentos en la biblia que creemos encontrar alguna contradicción nos paramos y no pensamos que hay contradicciones sino pensamos que somos tan limitados que algo no estoy entendiendo porque la palabra es perfecta la palabra no tiene contradicciones sólo que yo tengo limitaciones y a veces no consigo entenderla pero lo que pablo está diciendo a los judíos es que la descendencia de abraham las promesas de abraham todo lo que dios ha dado abraham lo ha dado por la fe y a los que son de la fe dios le hizo unas promesas abraham en génesis y luego las veremos pero dios está diciéndole a los judíos que no son los de la ley los que van a heredar esas promesas piensen que una de las promesas que dios le hizo abraham es que en ti serán benditas todas las naciones verdad y los judíos creen que simplemente por la circuncisión por ese pacto físico y por la ley son descendientes de abraham y por lo tanto ellos son los que reciben esas promesas sobre su vida y yo quiero hacer un parón por algo que ha pasado en los últimos días que tiene que ver con jerusalén no concibo en mi mente como cristianos no lo concibo como cristianos celebran cosas de los judíos como si fueran sus hermanos porque los judíos no son nuestros hermanos no lo son y es algo que tienen que entender usted no tiene que alzar una bandera con una estrella usted no tiene que celebrar nada de los judíos como si fueran nuestra tierra nuestra patria y nuestros hermanos a lo largo de la historia dios ha demostrado que él trabaja con un pueblo si pero que la gran mayoría de ese pueblo es apóstata que la gran mayoría de ese pueblo niega al mesías que el 95% o el 99% de personas que están en una plaza celebrando la declaración del presidente de los eeuu odian a jesús le escupen en la cara y si fuera por ellos lo volverían a crucificar porque era un hereje no son nuestros hermanos por cuanto dios dice que quien niega al hijo niega al padre lo que si ha enseñado dios es que dentro de israel hay verdaderos judíos no son judíos refiriéndose a esa religión física de normas y moralidad sino verdaderos judíos verdaderos descendientes de abram son aquellos que creyeron en cristo dios ha dicho yo tengo un trato con un pueblo llamado israel tengo un israel tengo un pueblo especial pero no es ese pueblo físico ni geográfico sino que dentro de ese pueblo hay un remanente hay un grupo que si ha creído en el mesías hay un grupo que si ha creído en jesús y yo no hago diferencia de si están en jerusalén o si están en la china profunda o en el amazonas si han creído son mis judíos son mis rael celestial mis rael espiritual mis rael verdadero mis judíos sinceros los que han creído en el mesías verdaderos descendientes de abraham un hombre llamado abraham eshel dijo los cristianos deben abandonar la idea de que los judíos necesitan convertirse y muchos cristianos hoy parece que lo creen que los judíos van a estar todos con nosotros en el reino de los cielos aunque escupan en la gracia aunque nieguen al mesías y aunque nieguen a jesús no hermanos yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida nadie viene al padre si no es por mí no importa qué bandera tengas no importa tu circuncisión física no importa si eres del linaje de leví si no vienes por mí no llegas al padre cristo es el único camino los judíos que hoy conocen aunque parezca un pueblo más apegado a dios son tan hermanos como los musulmanes son tan hermanos como los testigos de jehová son tan hermanos como los mormones si no reconocen su pecaminosidad si no reconocen a cristo como su salvador como el mesías como el unigénito de dios como su dios y señor irán a perecer al infierno con sus normas y costumbres con la torá en la cabeza con sus rezos con sus mañanas postrados en el muro de las lamentaciones con su sabat guardado con su cerdo no comido con su marisco no comido y con todas las tradiciones arderán en el infierno porque sólo cristo es el camino al padre no hay otro no quieren la gracia no quisieron a jesús la luz vino al mundo y ellos prefirieron las tinieblas quien mató a jesús aquellos que hoy muchos evangélicos ponemos su bandera en las iglesias muchos pastores están cayendo en el error de decir que hemos salido de la iglesia católico romana y nos estamos judaizando hablamos en hebreo nos creemos que somos parte de ellos como si ese fuera el idioma principal no es ni siquiera el idioma más antiguo hermanos estudien no es ni siquiera el idioma más antiguo saben lo que es el arameo un idioma mucho más antiguo pero la falta de conocimiento hace que el pueblo de dios se pierda desde toda la historia no hermano donald trump puede haber dicho eso pero jerusalén fue la ciudad santa pero una ciudad que rechazó a su señor y ahora ya dios no habita en una ciudad dios ya no habita en una arca dios ya no habita en un tabernáculo ahora dios habita en aquellos que creen en jesús como cristo como mesías y señor porque yo no habito en templos hechos de manos humanas lean el profeta ese quien un momento dios se encuentra al pueblo y dice voy a arrancar mi gloria del templo voy a arrancar mi gloria de este lugar y me la voy a llevar porque porque luego y van a venir los babilónicos a destruir jerusalén y saben dónde dejó dios la gloria suya dice que la sacó y la dejó parada saben dónde en el monte de los olivos donde jesús pasó toda su trayectoria sus mejores momentos en aquel lugar apartado fuera de la ciudad lo que dios estaba diciendo es yo arranco mi gloria de una ciudad que no la ha querido pero volveré a manifestarla en una persona en cristo jesús debemos aborrecer a los judíos no debemos orar por la paz en jerusalén es bíblico está escrito pero no confundamos el orar por la paz el orar por su conversión a creer que son hermanos quién es mi padre quién es mi madre quiénes son mis hermanos aquellos que conocen la voluntad de mi padre la hace él no hizo distinciones él no veía banderas como decíamos el domingo pasado él no veía muros él veía un pueblo donde podía estar el maestro la prostituta convertida un eunuco etíope y cualquiera que creyera jesús rompió los patrones saben por qué quién mató a jesús sino el pueblo judío quién mató a jesús sino los fariseos que estaban perdiendo miembros como dijo carlos esta mañana de sus congregaciones quien mató a jesús sino aquellos que nosotros hoy llamamos hermanos fueron ellos los que tendieron emboscadas fueron ellos los que querían su perdición fueron ellos los que se aliaron con el ejército para acabar con la vida de nuestro señor fueron ellos los que desde el principio lo aborrecían los que desde el principio buscaban tentarlo los que desde el principio buscaban un motivo para matarlo y al final lo hicieron fueron ellos no fueron los pecadores los pecadores iban tras jesús y salían convertidos la religión iba tras jesús y salía con rabia porque al pecador llegaba jesús y jesús le decía eres un pecador pero por gracia dios te salva como que por gracia si ellos me están diciendo todos los días que yo soy impuro soy sucio y que nunca seré salvo porque no soy judío porque soy un perro porque soy un gentil no arrepiéntete y cree un corazón constricto y humillado dios no lo desprecia jesús abrió la puerta de la salvación a todas las naciones ni siquiera entendieron la promesa de dios abraham abraham en ti serán benditas todas las naciones israel creyó que sólo ellos eran una nación bendita no habían entendido eso y lo que yo pretendo en este día es llevaros a través de este texto de pablo a entender que todas las promesas están en jesús todas están en jesús no somos herederos de promesas por abraham sino por jesús yo quiero que leamos rápido galatas capítulo 3 versículo 16 al 18 donde el apóstol pablo a la iglesia de galacia les dice ahora bien las promesas fueron hechas abraham y a su descendencia para quién son las promesas para abraham y para su descendencia galatas capítulo 3 16 al 18 son para abraham y para su descendencia recuerden esa palabra porque hasta ahí los judíos están satisfechos no dice ya la des y a las descendencias como refiriéndose a muchas que es lo que muchas personas dispensacionalistas creen hoy que dios tiene dos pueblos dos historias dos maneras de salvar dios tiene un pueblo israel los salva a su manera tiene su propia historia tanto que ellos creen que esa gran tribulación es para israel para que israel crea para que israel abra los ojos para que israel recapacite y luego tiene otro pueblo llamado iglesia de donde están los gentiles que han creído dios no tiene dos descendencias dios no tiene dos pueblos dios no tiene dos remanentes dios tiene un remanente miren el propio profe un profeta hace mucho tiempo se encontró con dios reclamando de que todo su pueblo había doblado sus rodillas a baal y dios mira ese profeta como y le dice sabes que no está solo mi nación me ha dado la espalda está hablando del pueblo de dios que había apostatado de la fe pero dios le dice no todos no hay un remanente todavía hay siete mil que no han doblado sus rodillas dentro del propio pueblo geográfico dios tiene al pueblo verdadero un pueblo que siempre ha creído dios llama pueblo aquel pueblo que saca de egipto vieron en éxodo pero quien entra en la tierra prometida ya lo verán más adelante no fueron los que salieron de egipto a esos dios los consumió se cansó de ellos los castigó y los condenó porque dios no salva una ciudad dios no salva una nación dios salva a su descendencia a sus hijos a los que creen y todos los que creen y todos los que lo reciben le daré potestad de ser hechos hijos de dios pastor que tengo que hacer con un musulmán para que sea salvo que crean cristo sólo eso si tú vas a un judío y le dices mira tienes que dejar tu costumbre del sábado tienes no tienes que decirle eso si ese hombre durante 40 años ha asimilado eso y para ahí para él es más que una ley es costumbre no le obligues a dejarlo porque la salvación no dependerá de si guarda un sábado no de si come o no dependerá de la fe si él cree en el mesías será salvo si él cree en jesús será salvo sólo que le tendrás que hacer entender que no puede juzgar al que hace otras cosas que nadie os juzgue en comida bebida días de fiesta días de luna nueva días de reposo es decir quiere seguir haciéndolo porque es familiar es costumbre es cultural hazlo pero entiende que eso no te justifica ante dios eso no te hace recto ante dios y eso no te salva tómalo por costumbre pero cristo es el camino cristo es la verdad y cristo es la vida de la misma manera que un gentil un griego o quien sea un chino no necesita cumplir esas normas simplemente creer simplemente creer al final dios nos va a llevar a todos a la obediencia pero no nos salva la obediencia nos salva la fe nos salva la fe ese se va al infierno porque mira cómo vive estamos juzgando la eternidad por las obras y las obras hablan de nuestra salvación pero a veces nos confundimos porque vemos a alguien que falla por fuera pero no sabemos la obra que dios está haciendo en el corazón en el momento que dios empieza la obra al corazón quien te ha dicho que es inmediato el resultado es progresivo la salvación es momentánea creíste te salvaste te sellé con el espíritu santo de la promesa eres salvo la santificación es progresiva ahí es donde entra la iglesia la oración la comunión nos corregimos unos a otros nos ayudamos unos a otros tenemos paciencia unos con otros nos soportamos unos a otros porque entendemos que hay gente que estará mal y la santificación es progresiva pero no significa que no seamos salvos mira lo que va diciendo sólo hay una descendencia dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas sino más bien a una y a tu descendencia es decir cristo cuál era la descendencia de abraham cristo para los judíos cuál era la descendencia de abraham isaac para dios isaac sólo era un hombre perecedero pecador pero dios sabía que todas las promesas no estaban en abraham no estaban en isaac no estaban en jacob no estaban en moisés las promesas estaban en cristo en cristo recibimos promesas por la fe en cristo la verdadera descendencia de abraham era cristo en ti serán benditas todas las naciones abraham no vio eso pero cristo si isaac no vivió eso pero cristo si abraham soñaba con una tierra prometida pero esa tierra prometida quien nos la da cristo eso llegaré luego no era canaán realmente canaán era una sombra de la verdadera promesa canaán su era una marca física temporal y pasajera de la verdadera promesa la verdadera tierra prometida no era canaán era el paraíso era la eternidad cielos nuevos y nueva tierra donde estaremos eternamente con dios esta es la tierra que miramos cuál es nuestra canaán la eternidad esa jerusalén esa ciudad santa eterna yo no voy a ir a canaán físicamente yo no voy a ir a una tierra física yo miro a mi promesa mi tierra prometida está en la eternidad todo el pasado era sombra el sabat era una representación de que reposo descanso los judíos se limitaron a ver un día físico y todo apuntaba a quien a cristo que dijo vengan a mí los que están cansados y trabajados que yo les haré descansar yo soy el sabat yo soy el día del sábado yo soy el señor del sábado yo soy vuestro reposo no habéis entendido nada os habéis limitado entender las cosas aquí en la tierra y dios siempre habla de cosas eternas porque dios no está limitado a nuestro tiempo dios no hacía promesas físicas temporales y pasajeras dios mira la eternidad todo apuntaba a la eternidad por eso somos descendientes y herederos de esas promesas y del mundo porque si fueran físicas ya pasó no están cerca no vamos a llegar o tendríamos que peregrinar todos para esa tierra y ninguno de nosotros está pensando en peregrinar allí moriremos en nuestras casas cada uno en su país o aquí o donde dios nos ponga pero llegaremos a canaán a esa tierra prometida que fluye leche y miel esa tierra que dios nos ha dado por herencia por heredad su descendencia es cristo lo que digo es esto la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por dios como para anular la promesa la ley vino cuando 430 años más tarde y dice que la ley no invalida la promesa pero no tiene nada que ver la promesa era antes que la ley la promesa de dios no tiene que ver con la ley tiene que ver con la fe porque si la herencia depende de la ley ya no depende de la promesa que significa si depende de la ley depende de las obras y depende de las obras depende del hombre y si depende del hombre no depende de dios todo lo que quieras hacer en base de la ley es mérito tuyo la ley sólo va a traer orgullo a tu corazón de decir lo estoy haciendo muy bien soy muy santo soy muy limpio soy el único iluminado que ha entendido las cosas todos los demás son sucios pecadores nos seguirán viendo como perros como los judíos aquella mujer que se acercó a jesús no es lícito que deje la comida de los hijos para darle comer a los perros la ley sólo trae orgullo vanagloria la ley sólo nos disfraza porque la ley tenemos tanto tanta preocupación en querer representar que estamos bien en base a la ley con dios que ocultamos la realidad de nuestros corazones porque nicodemo fue corriendo por la noche a jesús le preocupaba tanto la ley que lo tuvo que hacer a escondidas porque no quería perder su reputación y jesús le dijo a nicodemo que tienes que nacer de nuevo tienes que olvidar todo lo que has hecho olvidar tu posgrado tu máster en teología tus años de seminario no valen y tienes que nacer de nuevo porque esto se trata de fe nicodemo se fue dijo no no eso de la fe vaya cuento si fuera tan fácil el evangelio es tan simple que el ser humano no lo entiende porque nos hemos metido y hemos nacido en un mundo que todas las religiones es a base de hacer algo pastor los católicos no tan bien para un católico si tú no bautizas a tu hijo está maldito mucha gente bautiza al niño aún en contra de la voluntad de hijos porque cree que tiene que hacerlo porque si no el hijo no cuenta con la bendición de dios porque van a hacer la comunión y te obligan está bautizado no me quiero casar por la iglesia tienes que hacer todos los sacramentos porque ellos creen que hay que cumplir un protocolo vas y enciendes una vela vas y dejas una limosna los judíos creen en obras los musulmanes creen en obras los testigos de jehová creen en obras los mormones creen en obras y nadie acepta el evangelio porque es la única religión que dice se trata de creer no de hacer no se trata de hacer para conseguir se trata de creer que ya lo han conseguido y el ser humano con su orgullo y su corazón dice no puede ser tan fácil eso es un coladero entonces creer irnos para el cielo pero jesús tampoco habló de una fe vacía sin obras muerta él dijo que siempre el resultado de esa fe que dice santiago la fe sin obras es muerta el resultado de esa fe se va a traducir en buenas obras os habéis arrepentido que dice que dice el apóstol dad pues frutos que dice perdón la palabra de dios dad pues frutos dignos de arrepentimiento se traduce en buenas obras en buena conducta obras de las cuales dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas sólo que no nos salvan son el resultado de la salvación hermanos tenemos que entender que las promesas no dependen de abraham de moisés ni de nada tenemos que entender que todas las promesas dependen de dios mire lo que dice pablo en segunda de corintios 1 20 pues tantas como sean las promesas de dios en él todas son sí por eso también por medio del amén para la gloria de dios por medio de nosotros en quien son sí las promesas en cristo en quien son las promesas amén en cristo para gloria de dios porque lo único que ha glorificado a dios enteramente es cristo el que ha hecho las conquistas es cristo el que lo honrado es cristo el que lo ha representado mejor es cristo y todas las promesas son en cristo yo quiero que mires a cristo hermano yo quiero que sirvas a cristo quiero que ames a cristo quiero que ores en nombre de cristo busques a dios en nombre de cristo porque terminamos nuestras oraciones en nombre de jesús porque sin él no tendríamos derecho a hablar con el padre él nos permite estar en su presencia él rasgó el velo él hizo el camino él me permite postrarme delante de dios acceder a ese trono de gracia y decir yo no merezco estar aquí yo soy ese publicano pecador y miserable pero puedo hablar contigo en nombre de jesús él está a tu diestra él es mi abogado él lo ha conseguido su sangre su vida su santidad su pureza estoy aquí no porque soy bueno sino por lo que él ha hecho por eso a él la gloria no pierdas el foco de cristo no veas el evangelio la religión evangélica o como quieras llamarlo como una religión más de lo que puedes hacer y no puedes hacer hay normas y hay conductas y la ley se ha ido a la basura no la ley ceremonial no es nuestra pero la ley moral permaneció jesús habló de mandamientos jesús habló de amar al prójimo jesús habló de perdonar jesús habló de no irarse la ley de dios ceremonial no es nuestra pero la ley moral el carácter de dios lo que le agrada a su persona está plasmada en jesús el perdón la misericordia la gracia la santidad la obediencia el buscar el orar hay que hacerlo pero mirando a cristo no como normas si ves esto como una religión mañana te vas a desviar como muchos vendrás un domingo y otro no vendrás a un culto y a otro no faltarás un domingo y otro vendrás porque será una religión más para ti algo donde vas como cuando ibas a misa y fichaba los domingos pero tienes que mirar a cristo tienes que buscar a cristo tienes que entender que está todo en cristo obedecer por amor a cristo jesús no dijo el que es de mi religión obedece mis mandamientos dijo el que me ama los guarda pero si no me amáis esto va a ser una religión de normas una cártel para vuestro corazón pecaminoso seréis lobos y la iglesia será una prisión y yo quiero que seáis corderos yo quiero que la iglesia no sea una cárcel sino un deleite yo quiero que el culto de domingo no sea una obligación sino un placer el salmista dijo me alegré con los que me decían a la casa del señor iremos era un placer ir a cantar era un placer ir a adorar era un placer reunirse con los hermanos era un placer dejar el domingo las ocupaciones la familia todo lo que teníamos que tanto nos ocupa tiempo en este mundo y reunirnos en ese lugar donde dios no habita porque habita en nosotros pero que habíamos consagrado para su gloria y rendirle culto y más sabiendo que la palabra dice que aquí dios manda bendición y vida eterna donde están los hermanos unidos y en armonía yo amo estar aquí hoy amo estar los martes amo estar los jueves amo dar un devocional los jueves y como este jueves ver luego grupos que oran unos por otros si tuvieras ido a casa o tuvieras quedado en casa te hubieras perdido tremenda bendición amo venir el martes y leer éxodo y entender y ver en el cordero a jesús y su sangre y su sacrificio y todo lo que es tan maravilloso y si las mujeres dicen ponimos un rato antes y leemos a maría venir si yo fuera mujer porque es un deleite porque la relación con dios no es individual cada uno en su casa con los cuatro gatos de su familia no es así no es así no es que cada uno se pastorea a sí mismo que cada uno se cuide a sí mismo tengo un pueblo tengo una grey tengo a unos hijos todo está en cristo las promesas de dios en él son sí y por medio de él son amén en quien serán benditas todas las naciones en abraham no en cristo en quien quien tendría esa descendencia abraham cristo no somos hijos de abraham somos descendientes pero somos hijos de la fe hijos de cristo abraham es el padre de la fe pero somos pueblo de dios él es el que tiene un pueblo con quien nos vamos a casar en las bodas con abraham con cristo quien es nuestro esposo cristo quien es nuestro abogado cristo quien está a la diestra del padre defendiéndonos ante acusaciones cristo cuando el diablo nos pone el dedo en la cara y se volvió a pecar ves merece el infierno quien levanta una mano agujereada y dice por estas sigue siendo salvo cristo quien resucitó de entre los muertos cristo quien se presentó a su pueblo cristo quien hizo milagros gloriosos con poder cristo quien era la imagen del dios vivo cristo abraham fue un pecador más que le creyó a dios pero abraham recibió las promesas porque creyó en cristo como pastor como que creyó en cristo si abraham creía en una promesa que de una descendencia y dios le pidió que matara a su único hijo y la frase de abraham demuestra que creyó en cristo isaac dios proveerá el cordero las promesas de dios son fieles él no me va a arrancar lo el único camino que puede hacer visible esta promesa te resucitará de los muertos algo hará él proveerá el cordero y el cordero llegó como cordero enmudeció y fue llevado al matadero como un cordero sin mancha él pagó con su sangre no estamos aquí porque isaac no murió bajo la vaga de abraham estamos aquí porque el cordero llegó el de verdad por cristo por eso no importa la bandera no importa si tú te crees parte de un pueblo judío geográfico no importa el escudo no importan las costumbres no importan las prácticas y ni el celo de la torá quien niega al padre niega al hijo quien niega al hijo niega al padre primera de juan 23 el apóstol juan dice todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre los judíos son hijos de dios si niegan al hijo tampoco tienen al padre ustedes creen que doctrinas de demonios son lo que hacen los falsos apóstoles hoy pero cuando un judío se planta delante de una sinagoga diciendo ese jesús es un hereje es un falso no es el cristo esos son doctrinas de demonios eso es satanás mismo hablando a un pueblo eso es el espíritu del anticristo todo aquel que niega que jesús es el cristo dejen de estar confundidos por la tele dejen de ver a donald trump como si fuera un mesías dejen de eludirse por cuatro palabras bonitas pidan a dios discernimiento y sabiduría jesús no está en el corazón de ese hombre dios puede estar usándolo con un propósito pero ese hombre no conoce a dios dios usó a reyes como a ciro para hacer grandes cosas aunque lo aborrecían pero no significa que eran parte de su pueblo pidamos a dios sabiduría vivimos en un mundo que vemos con los ojos pero tenemos que oír con el espíritu entender más allá de lo que la carne nos muestra pedirle a dios que nos muestre cosas otra prueba de que todo está en la fe y no está en las costumbres jesús había curado al familiar de un gentil de un centurión un siervo y en mateo 8 del 10 al 12 dice al oírlo jesús se maravilló y dijo a los que le seguían en verdad os digo que en israel no ha hallado en nadie una fe tan grande está poniendo la fe de un gentil por encima de la fe de su pueblo físico está diciendo no es no visto en nadie ni a nicodemo ni a ningún maestro nadie con una fe tan grande como este gentil y dice y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con abraham isaac y jacob en el reino de los cielos que dice jesús vendrán de todas partes de más allá de esta nación y se sentarán con abraham serán sus hijos serán su pueblo porque que ha dicho antes no he visto a nadie con tanta fe que hará que la gente se siente en la mesa con abraham con isaac y con jacob la fe haber creído y en qué creyó ese gentil en jesús pero mira lo que dice pero los hijos del reino y ahora sí que está hablando del pueblo físico que no ha creído serán arrojados a las tinieblas de afuera y allí será el llanto y el crujir de dientes porque mataron a jesús los judíos porque jesús está diciendo muchos de vosotros que decís ser judíos vais a ir al infierno de cabeza recuerda muchas veces que jesús estaba entre judíos y dice y él podía ver lo que pensaban y él sabiendo lo que hablaban en su corazón que les decía muchas veces laváis el vaso por fuera pero por dentro soy sepulcros blanqueados estáis muertos en vuestros delitos y pecados el primer punto del sermón era este mirad a cristo porque sólo en cristo tenemos promesas las promesas no están en abraham en isaac en jacob en moisés en josué en david en salomón las promesas son en cristo sí y a través de cristo amén la segunda cosa de este sermón y más breve pablo dice que dios le había prometido a abraham que sería heredero del mundo y quiero matizar esto porque heredero del mundo para que lo entendamos mundo no siempre significa lo mismo en la biblia porque hay textos de la biblia que dice de tal manera amó dios al mundo que entregó a su hijo para que todo aquel que en el creno se pierda más tenga vida eterna pero tenemos textos en la biblia que dice no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo y ahora dice encima que ese mundo que no hay que amar ni las cosas que están en el mundo dios le dio por heredad a abraham le dice yo te he hecho heredero del mundo en que quedamos el mundo es bueno el mundo es malo en cada texto mundo significa una cosa dios le hace unas promesas abraham que yo les resumo en tres puntos génesis 17 8 y te daré a ti ya tu descendencia después de ti que hemos visto antes en gálatas que la descendencia era cristo te daré a ti ya tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones toda la tierra de canaán como posesión perpetua yo seré tu dios la palabra perpetua significa prácticamente lo mismo que eterna para siempre perpetuo y dice que le da por posesión canaán como va a ser perpetuo algo que un día va a ser consumido por el fuego como va a ser perpetuo algo que dios un día va a consumir con el fin de los tiempos y el juicio final pero dios le dice que le está dando una tierra perpetua para siempre una promesa de una tierra para siempre lo que quiero que entendáis es que no le estaba prometiendo algo terrenal físico y pasajero que eso era sólo una tierra temporal le estaba prometiendo una tierra eterna una donde tú y yo vamos a estar una donde tú y yo éramos como aquella mujer una perra un perro que sólo le pedimos un día a jesús danos de comer tus migajas y él nos lo dio y por la fe que nosotros quizá encontró la fe de ese centurión que dijo no he hallado nadie con tanta fe en israel y por eso os vais a sentar a la mesa de abraham de isaac de jacob comeremos con moisés comeremos con josué comeremos con david comeremos con salomón no porque fueron grandes salomón el mismo dice de sí me di al vino a la bebida a las mujeres él dice que hizo cosas mal él nos dejó un libro maravilloso como que le decía usted es donde dice saben que todo es vanidad me di a la fiesta la diversión y eso dura un tiempo me di al conocimiento y eso al final trae dolor porque quien más conoce más sufre me di a esto pasajero me di a esto pasajero el resumen de todo teme a dios y guarda sus mandamientos eso es lo mejor de todo hombre eso es lo que el hombre tiene que hacer porque todo demás hoy está y mañana no está un hijo puede parecer tu vida en cuanto puedas se larga de casa con otra mujer y se olvida de ti al principio te visitará una vez a la semana y con el tiempo una vez cada dos semanas luego una vez cada tres luego una vez al mes y luego te llamará o te mandará whatsapp porque es más rápido un marido lo puedes amar y lo debes amar como tu propia carne que es pero un día vas a ser viuda o vamos a ser viudos y no podemos ir al armario de nuestra mujer o nuestro marido que falleció oler su ropa y decir me quitaste mi vida no sabía que era pasajero por eso deben amarlos hoy perdonarlos hoy reconciliarse hoy porque igual mañana están oliendo la ropa del armario y ya no están el trabajo hoy está mañana no la iglesia hoy está mañana no este local es maravilloso y un regalo hoy está y mañana no pero dios está siempre las promesas de dios nos llevaban a algo mucho más que pasajero era algo eterno en génesis 17 7 y se estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti quien era esa descendencia cristo y mucha gente miraba solo a isaac por eso vino cristo hermanos cristo no vino solo a salvarnos vino a explicarnos la ley que no habíamos entendido vino a explicarnos cosas que habíamos entendido como cuatro normas de tráfico y era mucho más profundo que os han enseñado ojo por ojo diente por diente ahí no habéis entendido nada yo os digo que si alguien nos da que deis la otra mejilla yo os digo que pagáis el mal con bien yo os digo que si alguien nos dice acompáñame una milla andes dos yo digo que si alguien te dice me prestas la capa se las regales como me está diciendo que haga más claro que te ha dicho la ley que des el diezmo saben lo que te dice la gracia y vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles y saben que era lo mejor y no había ningún necesitado entre ellos qué te ha dicho la ley a que si adulteras te apedrean que te digo yo que si miras y deseas ya adulteras guau no hemos entendido nada no no habéis entendido nada porque sois tan limitados que siempre preguntas al pastor que pastor bikini es pecado no es pecado pastor un tato es pecado no es pecado pastor puedo escuchar música secular es pecado no es pecado pastor esto es pecado no es pecado quiere la respuesta rápida si no si no montarse su lista de normas y cumplirlas ahí no hay amor ahí no hay deseo de conocer a cristo ahí no hay comunión sólo hay normas 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 un disfraz es llegar a una empresa y el primer día que te dicen aquí hay que llegar a te valor hay que hacer eso que hacer esto y mientras hagas esto aprobado mientras no despedido y esto no es una empresa esto es el reino de los cielos hay normas hay mandamientos sí pero hay que buscarlos en profundidad saben cuando tengas intimidad con dios dios te va a demandar cosas que su palabra no demanda te encontrarás gente te dirá no tengo tele en casa pero porque no es pecado no no es pecado pero dios me ha hecho entender que a mí me distrae que a mí no me edifica que a mí no me hace bien que mi casa es un estorbo que vivimos como zombies delante de todo lo que brilla y dios no ha dicho en su palabra que es pecado pero me ha hecho entender que yo estoy pecando con la tele pero eso sólo una relación te lo enseña por eso hay veces que dice el pastor yo no entiendo por qué dice que eso no está bien porque tú sólo quieres la norma escrita no quieres entender más allá de lo que dios ha hecho entender esto no es prudente esto no es sabio ya pero no está escrito ya tampoco habla de heroína tampoco habla de cocaína tampoco habla de hachís de crack y no nos da libertad para esnifar y para drogarnos no son normas las normas son una base de todo lo que nos habla de dios y tenemos que entender cómo es dios y actuar en sintonía a pablo lo avasallaban es pecado no es pecado es pecado no es pecado es pecado no es pecado al final pablo reventó supongo que como todo pastor y dijo saben que pueden todo pero no todo les conviene todo todo es lícito pero no todo les va a edificar pablo puede ir al fútbol puedes analiza cómo son tus compañeros cómo reaccionas en el uno contra uno cuando hay un poco de choque analiza si eres pacífico o cuando te meten una entrada fea reaccionas con violencia y dices no esto va a acabar haciéndome pecar el fútbol en sí no es pecado hay gente pasa de todo hay gente que se ríe vamos a echar una pachanga vamos a disfrutar un poco pero hay gente que es competitivo y el deporte le lleva a pecar lo que es pecado para uno no se vuelve pecado para otros pastor ir al gimnasio es pecado para unos y para otros no pero la biblia no habla de eso pero yo lo puedo entender si yo voy hago deporte una horita hago mi natación mi poco de cardio un poquito de musculación hablo como si entendiera pero yo para mí el gimnasio sé de eso tanto como de chino pero es lo que dice la gente cardio musculación tonificar yo me sé las palabras no es pecado pero hay gente que si falta al gimnasio está nervioso hay gente que engorda dos gramos ya se ve menos musculoso se pone nervioso hay gente que sólo va al gimnasio para hacerse un selfie marcar músculo eso es pecado eso es pecado yo puedo estar hablando con con una hermana en la silla y no estar pecando y otro hermano estar hablando con ella aquí en medio de todos y el corazón estar deseándola el pecado es mucho más complejo de lo que ustedes creen el pecado es algo que ha infectado nuestra vida es algo que está en nuestra sangre está en nuestro ADN está en nuestra genética tú puedes ir a un bar ver alrededor un montón de gente de ver y tú estar con tu agua y hay gente está mirando el alcohol como diciendo me encantaría tomarme tres cervecitas ahora fresquitas de golpe cada uno es cada uno no limites tu vida de fe a unas normas porque se te hará pesada saben cuando no es pesada la religión verdadera cuando te quitas todo por convicción cuando no viene el pastor a decirte hermano esos piercing no no pegan aquí en el ambiente de la iglesia hermano ese estilo de ropa no nos gusta en el púlpito no la veo masculina ahí tú lo haces pero con esa rabia de vale tengo que cumplir con las normas de este pesado por eso no están a veces damos normas para algunas cosas pero para el resto no vamos detrás porque si Dios no te convence vas a ser de los que guardan los pendientes en la cajita y cuando sales de aquí te los vuelves a poner en el coche vas a ser de los que aquí te vistes de una manera y cuando vas al instituto te remangas la falda te subes la blusa de qué sirve entonces venir aquí a obligarte a ponerte un disfraz que no sientes en tu corazón pero cuando Dios se cambia el cambio dura para siempre hay mucha gente que te mira y me dice si ahora pareces cristiano estás así has dejado esto pero en dos días vuelves a lo mismo pero si tú sabes que ese cambio no lo haces por lo que el pastor te ha dicho sino porque tú eres convencido de que no te hace bien y no agrada a Dios tú puedes mirar a esas personas y decir podéis esperar sentados pero yo he entendido que esto tenía que salir de mi vida y aunque no fuera la iglesia tampoco volvería a entrar porque no me hacía bien si tú la fornicación la hecha solo porque el pastor te dice fornicar es pecado vas a volver a fornicar en cada esquina en cada momento donde se vaya la luz vas a meter mano a alguien porque sólo ves una norma pero cuando la palabra te dice el que fornica el que hace eso contra su propio cuerpo peca cuando el espíritu te convence de que eres templo del espíritu santo cuando el espíritu te convence de quien que no debes darle los derechos de un marido a alguien que no se ha casado contigo si alguien no está dispuesto a pagar el precio de un marido tampoco tiene los beneficios de él quiere poner tus labios en tu boca que ponga primero un anillo en tu dedo unos quieren la leche pero no quieren la vaca es muy fácil lo que el mundo nos enseña sal saciate y vuelve a casa sal acuéstate déjala en la cama dale un beso en la mejilla y vuelve a casa dios te dice vas a besarla susténtala cuídala amala protégela honrala respétala enséñala santifícala y preséntame la gloriosa como cristo me presenta a su iglesia wow todo eso prefiero un rollo de una noche entonces ensúciate dios siempre demanda más que el mundo dios siempre demanda pero cuando haces lo que dios te demanda encuentras placeres en esa demanda que el mundo no te daba una relación sexual esporádica vacía nunca compensará el placer de tener a alguien que te está poniendo una toallita húmeda en la frente cuando estás enfermo nunca saben la amante está en la cama pero la mujer es la que está en el hospital y eso sólo dios te puede convencer para entender la otra promesa que dios le hace en génesis 22 17 dos minutos y concluyo de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos abraham no vio esa descendencia tan grande pero cristo la va a ver gente de toda lengua tribu y nación doblará su rodilla y confesará que jesús es el señor y estaremos en un reino eterno con un cuerpo glorificado pero veremos que somos gente de todas las tribus veremos que somos gente creen que vamos a ser como angelitos todos blancos como nos pitan en los dibujos dan cuenta que no hay ángeles negros es muy racista los dibujos que nos han enseñado o si han visto ángeles negros yo todavía no encontrado siempre veo blanquitos y con cara de bebé pero no llegaremos allí a la eternidad y yo veré yo tú eras de ecuador ahí abajo ala y tú tienes una cara de boliviano pero glorificado boliviano glorificado y un chino y un coreano y mira y de dónde eres no yo era de una tribu que ni conociste se perdió un misionero y me habló de jesús y estaremos allí y que idioma hablamos no sé pero nos estamos entendiendo y que has venido a hacer allá abajo acepté al señor allá abajo reconocí que era mi salvador y he venido para cantarle toda la vida ahí no entran los racistas obvio un racista no va a entrar en el cielo no habrá nada más hermoso que eso saben lo que más me gusta de la iglesia es esto hay ecuatorianos hoy hay bolivianos hay peruanos hay brasileños hay españoles hay hondureños salvadoreños hay de todos los sitios pero cuando llegamos aquí no vemos nuestras fronteras vemos que somos descendientes de cristo hijos de dios y herederos del mundo por la fe ten esperanza hermano tú no has nacido para terminar tu carrera aquí tú no has nacido para querer conquistarlo todo aquí por eso también te doy un aviso para terminar relájate saben que dice el mundo corre conquista y consume corre conquista y consume que hacen los futbolistas como puede haber un futbolista endeudado como puede yo a veces veo en las noticias la cantante fulanita de tal endeudada la cantante fulanita de tal en quiebra yo digo pero si habéis ganado millones y millones como podéis estar en quiebra ¿sabes por qué? porque el mundo les dice conforme ganas gasta vive disfruta carpe diem y ellos se dan cuenta que el mundo no es así no somos hechos para vivir al momento esa es una una cosa que el mundo te ha puesto en la cabeza vive el momento no vivas el momento vive la eternidad yo no tengo prisa necesito comprarme ya una casa tenemos 40 años y todavía no tengo casa propia es como si me tiro de alquiler toda la vida hay alguien que se ha ido y dice que está preparando mansiones celestes no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo creed en Dios creed también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así yo no lo habría dicho iré y haré lugar para vosotros ¿por qué estás tan angustiado con una casa de propiedad en esta tierra si ya tienes una casa de propiedad en la eternidad? porque tu mente está viendo solamente el presente tengo que conquistar no tengo que ganar mucho no tengo que ser un gran empresario de éxito y luego abrir franquicias y ganar hasta el punto de luego ya que trabajen todos y yo ganar solo y vivir de los beneficios si y cuando te des cuenta ya tienes 60 y vives de los beneficios pero ya no tienes energía para vivir vinieron aquí y tengo que trabajar mucho lo dejo todo pagado y cuando pueda ya vuelvo y duermo en una red en mi país vas a tener 60 años ya pasó la vida bonita vive aquí disfruta en este país que Dios te ha puesto con lo que te ha dado siembra ayuda a los necesitados haz obra social sé caridoso ayuda a tus hermanos no solo a tu pastor hay hermanos que tienen hambre dales un saco de arroz ayúdales invítales a comer un día a casa no codices has nacido para algo mucho mayor vete aquí con una esperanza que esta tierra es pasajera y que has nacido para algo eterno que ya está preparado para ti solamente sirve a Dios en esta tierra ámalo y vive para su gloria así espero que empieces a venir entre semana a sacar tiempo para él cuando entiendas y te digo que no lo hagas por mí que si no te convence el Espíritu Santo esta semana vas a volver a vivir para el trabajo y las cosas que no son de la obra de Dios pero si Dios hoy te convence de que has nacido para algo eterno esta semana volverás vendrás entre semana porque habrás entendido que para qué dar mi tiempo o estas calles para qué dar mi tiempo a cosas pasajeras si yo he nacido para dar mi tiempo para aquel que reina y vive para siempre oremos vamos a ponernos en pie un saludo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video